Nosotros somos tres arquitectos paisajistas y artistas prácticos, que venimos con un estudio Lero Lero a hacer un golpe de estado aquí en Condado. La obra se llama Lero Slan y lo que vamos a hacer es convertir la basura en obras de arte. Entonces estamos partiendo de la caja, que es donde vienen todos los productos que todo el mundo compra, y esas cajas de cartón las vamos a estar las ocho horas pintando en vivo para convertirlas en diferentes obras de arte con los diferentes sellos de nosotros. Y acá vamos a darle la oportunidad al público a que coja esas cajas y haga su propio Lero Lero y se tomen fotos acá con su obra. Le vengo a hablar sobre la agricultura, mayormente sobre mi huerto casero. Aquí tengo un ejemplo sobre la composta, cómo es el bien para la composta, el bueno que son tipos de cáscara, todo lo que tú botes de tu casa, eso es bueno cultivarlo, porque la composta es un tipo de abono. Tenemos las plantas medicinales, que es un tipo para enfermedades, que puedes curar.